A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Es que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Es que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Me ponen un boom como un sismo Ver de traga y entro en el autismo No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Calladita pero a veces soy mala Es que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Es que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Cuevo el boom boom como un sismo Pal de traga y entro en el autismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Le sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda De su cama Estoy pa' perder la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decía Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Muevo y bumbum como un sismo Par de tragos y entro en erotismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Le sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda En su cama Estoy pa' perder la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta